Bueno, los estereotipos de género se refieren, según la sentencia de Campo Algodonero, que también es obligatoria para nosotros, para los juzgadores y juzgadoras en nuestro país y para el país en general, se definen como las creencias preconcebidas que tenemos sobre lo que las personas deben querer, lo que las personas deben sentir, lo que las personas merecen. Es decir, y cuando estas creencias están fundadas en las categorías de género, se convierten en estereotipos nocivos de género. Es decir, existe, lo hemos hablado ya muchas veces tú y yo, existe un orden jerarquizado de género que impone a las personas distintos roles, distintos papeles y que las disciplina en virtud de esos roles y de esos papeles. Cuando se hace este tipo de disciplinamiento, creo que no es una palabra del todo correcta, pero cuando se hace este tipo de disciplinamiento o se impone este tipo de disciplina, lo que en realidad está ocurriendo es que se niegan los proyectos de vida particulares de las personas y se exige que se ajusten a estas categorías que son inamovibles y que están presentes en todas las estructuras del Estado. Se le podría tal vez denominar estandarización. Es un poco estandarización. O sea, lo que se espera de ti es A, B, C. Oye, pero tú fuiste por G, H, y no, no. Ahí viene el reproche, ¿no? Sí, es como una especie, es una pretensión. Y vaya tamaño del reproche aquí. Es una pretensión de estandarización muy, muy grave. Ese es un estereotipo de género y además se vuelven discriminatorios o preocupantes justo cuando pasa lo que está pasando acá, porque te privan de un privilegio, te imponen una carga o violenta tu dignidad. Oye, yo sé que no es el tema que la Corte elige en el sentido de la argumentación del fallo que nos ocupa, pero sí me interesa dejar claro para quienes te están viendo y escuchando, Adriana, que la Corte ha soportado muchas veces y ha fundamentado y explicado muy bien el tema del libre desarrollo de la personalidad en el sentido de adoptar proyectos de vida, de adoptar opciones sexuales también, ciertos comportamientos que no necesariamente puedan ser los ortodoxos, los estandarizados, pero la Corte lo ha entendido como parte del ejercicio de un derecho humano. Vale la pena también un comentario, creo, Adriana. Sí, yo creo que en materia de sexualidad el derecho al libre desarrollo de la personalidad es crítico. Y yo agregaría, digamos, creo que están considerados dentro del libre desarrollo de la personalidad, yo agregaría también el derecho a la autonomía y el derecho a la privacidad. Digamos que tenemos un conjunto de tres derechos que están involucrados con la sexualidad. Paul Hunt, que era el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Salud, habla de la sexualidad como una parte fundamental del ser humano, no del ser humano, no del ser humano, de ser humano. La sexualidad es una expresión de tu intimidad profunda, entonces tú tienes derecho a que esa expresión sea completamente libre. Obviamente hay, como en todos los derechos, ciertos márgenes de actuación. Es decir, es muy importante que las relaciones sean consensuadas, por ejemplo. Entonces sí hay márgenes, pero esencialmente deberían estar colocados aquí. Aquí.